3, 3, 3, 2, 1. La producción de chile en Aguascalientes tiene una presencia ancestral. Es un cultivo con raíces fuertes que generó una identidad productiva en nuestro estado por su amplia superficie. El dinamismo emanado en torno a sus actividades, voy a bajarle tantito, y su participación en el desarrollo del sector agrícola. El trabajo de productores y jornaleros durante la temporada de siembra y cosecha en los vastos campos trazó una tradición de este cultivo que trascendió a las actuales generaciones. ¿Ahí me escuchas, Chuy? Ok, no seas malo, ¿me puedes dar un poquito más de regreso a los audífonos, por favorcito? El chile es un signo que nos da identidad y su consumo en fresco o procesado nos es familiar y cálido. Y aunque su sabor es algo rudo para los paladares de quienes habitan en el exterior, también es cautivador, ya que es uno de los productos que trasciende. La producción de chile en Aguascalientes tiene una presencia ancestral. Es un cultivo con raíces fuertes que generó una identidad productiva en nuestro estado por su amplia superficie, el dinamismo emanado en torno a sus actividades y su participación en el desarrollo del sector agrícola. El trabajo de productores y jornaleros durante la temporada de siembra y cosecha en los vastos campos trazó toda una tradición de este cultivo que trascendió a las actuales generaciones. Aguascalientes, un estado con sólidas raíces chileras. La producción de chile en Aguascalientes tiene una presencia ancestral. Es un cultivo con raíces fuertes que generó una identidad productiva en nuestro estado por su amplia superficie, el dinamismo emanado en torno a sus actividades y su participación en el desarrollo del sector agrícola. El trabajo de productores y jornaleros durante la temporada de siembra y cosecha en los vastos campos trazó toda una tradición de este cultivo que trascendió a las actuales generaciones, como las semillas y venas de los chiles que concentran el picor que da sabor a este alimento de orgullo mexicano. El chile es un signo que nos da identidad y su consumo en fresco o procesado nos es familiar y cálido. Y aunque su sabor es algo rudo para los paladares de quienes habitan en el exterior, también es cautivador, ya que es uno de los productos que trasciende fronteras por su variedad, calidad e inocuidad. Con una producción de casi 2.3 millones de toneladas, México se ubica en el segundo lugar mundial después de China. Exporta alrededor del 40% de la producción a 42 países, principalmente a Estados Unidos, y las ventas al exterior alcanzan un ingreso para el país de 627 millones de dólares. Además de que a nivel nacional el chile es el octavo cultivo con mayor valor generado en la agricultura nacional según datos del CIAP. De diversos colores, tamaños y sabores, forma parte de nuestras vidas, de nuestro campo, de nuestra comida y de nuestra singular cultura popular. En Aguascalientes tenemos una profunda historia vinculada al cultivo y uso del chile. Hoy la actividad en el estado cobra importancia gracias a la ubicación estratégica ante estados de gran jerarquía en la producción nacional, así como por el alto volumen de comercialización que se maneja, y por supuesto, por la producción local y el desarrollo e innovación de tecnología en empresas que generan valor a este producto. El chile pasilla, guajillo, ancho, poblano, jalapeño y serrano, entre otros, no sólo nos identifican, sino que representan la materia prima de innumerables productos, platillos, dichos y refranes, que van desde nuestro suculento y tradicional chile a Aguascalientes, hasta nuestra ingeniosa y divertida picardía popular, pasando por combinaciones con otros frutos para la elaboración de sorprendentes dulces, salsas y aderezos. Es en esta ocasión que desde el estado de Aguascalientes rendimos homenaje a este maravilloso fruto durante la 14ª Convención Mundial del Chile, que se celebrará del 26 al 28 de octubre, en el marco del Festival de Calaveras 2017, en el centro de convenciones ubicado en la isla San Marcos. Los esperamos en este evento con sabor a México. Ok, si quieren los chavos una toma dos, ¿le gustó? Perfecto, voy a echarme una toma dos un poquito más rápido, ¿vale? Como con más alegría. Saludos a todos. Hola, no puedo hablar. Tú me dices, Michuy. Tú me dices, Michuy. Ok, ¿le podemos subir tantito nada más? Ahí gírala. Ahí está. Perfecto. Toma número dos. Aguascalientes, un estado con sólidas raíces chileras. La producción de chile en Aguascalientes tiene una presencia ancestral. Es un cultivo con raíces fuertes que generó una identidad productiva en nuestro estado por su amplia superficie. El dinamismo emanado en torno a sus actividades y su participación en el desarrollo 321. El dinamismo emanado en torno a sus actividades y su participación en el desarrollo del sector agrícola. El trabajo de productores y jornaleros durante la temporada de siembra y cosecha en los vastos campos trazó toda una tradición de este cultivo que trascendió a las actuales generaciones. Como las semillas y venas de los chiles que concentran el picor que da sabor a este alimento de orgullo mexicano. El chile es un signo que nos da identidad. Y su consumo en fresco o procesado nos es familiar y cálido. Y aunque su sabor es algo rudo para los paladares de quienes habitan en el exterior, también es cautivador, ya que es uno de los productos que trasciende fronteras por su variedad, calidad e inocuidad. Con una producción de casi 2.3 millones de toneladas, México se ubica en el segundo lugar mundial después de China. Exporta alrededor del 40% de la producción a 42 países, principalmente a Estados Unidos. Y las ventas al exterior alcanzan un ingreso para el país de 627 millones de dólares. Además de que a nivel nacional, el chile es el octavo cultivo con mayor valor generado en la agricultura nacional, según datos del CIAP. De diversos colores, tamaños y sabores, forma parte de nuestras vidas, de nuestro campo, de nuestra comida y de nuestra singular cultura popular. En Aguascalientes tenemos una profunda historia vinculada al cultivo y uso del chile. Hoy la actividad en el estado cobra importancia gracias a la ubicación estratégica ante estados de gran jerarquía en la producción nacional. Así como por el alto volumen de comercialización que se maneja y, por supuesto, por la producción local y el desarrollo e innovación de tecnología en empresas que generan valor a este producto. El chile pasilla, guajillo, ancho, poblano, jalapeño y serrano, entre otros, no sólo nos identifican, sino que representan la materia prima de innumerables productos, platillos, dichos y refranes que van desde nuestro suculento y tradicional chile aguascalientes hasta nuestra ingeniosa y divertida picardía popular pasando por combinaciones con otros frutos para la elaboración de sorprendentes dulces, salsas y aderezos. En esta ocasión, es en esta ocasión que desde el estado de Aguascalientes rendimos homenaje a este maravilloso fruto, durante la decimocuarta convención mundial del chile que se celebrará del 26 al 28 de octubre en el marco del festival de calaveras 2017 en el centro de convenciones ubicado en la isla San Marcos. Los esperamos en este evento con sabor a México. Los esperamos en este evento con sabor a México. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? La verdad a mí no. ¿Qué les pareció? No es el primer párrafo, como que en la parte final... Ajá. Yo por párrafo. No, párrafo. En... ¿En el primer párrafo? Ajá. Saludos a todos. Aquí estamos grabando. Chicos. Clint te anda revisando. Gracias por verme. Espero, espero les sirva, porque, este, para que vean mi acercamiento al micro, el aire, entender el texto, no solamente es meterle voz al momento de grabar un video interno, tenemos que sentirlo, tenemos que darle esa empatía. Mira, esto es como un tutorial en vivo, están escuchando ahorita, precisamente, de hecho, vean, es energía, la locución es energía, es sudar, sentir el texto, disfrutarlo, etc. Hola, Andrea, Carlos, saludos, Edgar, saludos, Woody, saludos, Eddie, saludos. Saludos, Mitcharly. Este, entonces, de eso se trata, chicos, de sentirlo, de aprovecharlo, de, no sé, a veces, leer un video interno no es como un comercialote, es como, como si tú fueras el experto. Así es, Andrea, las manos es muy importante, la energía, todo es súper importante, chicos. Espero les haya gustado este tutorial en vivo. Saludos, mi Jerry. Les haya gustado este tutorial en vivo, porque muestra un poquito el trabajo de nosotros, que nos dan chance de grabarnos, para que ustedes puedan disfrutar. Ok, un abrazo a todos, y no olviden compartir y likes, eh.